Por eso, en este primer simposio, tenemos el apoyo de investigadores de la Universidad de Guanajuato, de San Luis Potosí, de las Unidades Académicas de Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas y de Cátedras Conacyt, UAS. Aprovecho para agradecer a todos los ponentes a nombre de la Unidad Académica en Ciencias Químicas y de los organizadores miembros de los cuerpos académicos. Así también, para darles las gracias a la maestra María Magdalena Parga Castro, responsable de QFB, por su apoyo y las facilidades para organizar este evento. Ahora solo me queda nuevamente darles la bienvenida a todos ustedes y esperar que cada una de las ponencias sea de su interés y que aprovechen la información y el conocimiento de cada una de ellas para aplicarnos en nuestros espacios de trabajo, así como en el cuidado del medio ambiente. Estamos en una especie de olla en la que la contaminación ni siquiera nos damos cuenta. Ya no es suficiente nada más ver también a la persona que avienta el bote de cerveza cuando va en el carro o el que va en la calle y también avienta ahí la cáscara de plátano, etc. Entonces, este tipo de eventos maestro Sergio y toda la Unidad Académica de Ciencias Químicas a través de sus cuerpos académicos y a ustedes jóvenes creo que lo que van a aprender en estos días, la experiencia que van a tener y el hecho de que se empiecen a involucrar con sus profesores, con sus cuerpos académicos, pues va a ser un mejor aprendizaje dentro de su profesión y que esto les sirva como de incentivo para continuar con investigaciones y que ustedes busquen y volteen también hacia otros lados, hacia otros lugares para que desarrollen la investigación en torno a este tema.